Manuel, buenos días, estamos en vivo desde el Callao, precisamente porque en breve va a salir este avión que va a trasladar, va a expulsar precisamente a este delincuente que pertenece a la Organización Transnacional del Tren de Arau, este sujeto identificado como Ángel Ramón García Hernández, de 33 años, y por ello vamos a conversar con el general Marco Conde Cuellar, precisamente el director de la DIRINCRE. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido, exitoso. Detállenos, por favor, ¿a qué parte de Chile va a ser expulsado este sujeto? Buen día. Luego que Migraciones se emita esta resolución jefatural de expulsión y prohibiendo el ingreso por 15 años al Perú, ya está siendo trasladado a Tacna y de ahí a la frontera para que sea entregado dentro del control migratorio a los pares de Chile. General, a este delincuente se le acusa de haber cometido un quíntuple asesinato. Así es, de acuerdo a lo que hemos conversado con la policía chilena, nos indican que en el mes de julio de este año hubo un homicidio dentro de un local, en la localidad de Lampa, que se llevaba a una fiesta y ahí hubo un homicidio de cinco ciudadanos, cuatro varones y una fémina, los cuales, luego de haber cometido este delito, se habría retirado de Chile e ingresado al Perú. Bueno, Anel, se sabe que es también integrante de la organización transnacional Tren de Aragua. ¿Qué participación tenía este sujeto dentro de esta banda criminal? Así es, él es del Tren de Aragua que está enquistado en Chile, de acuerdo a lo que hemos conversado con la policía chilena. Y él sería el brazo armado de esta organización criminal que está en Chile. ¿Aquí en Perú había perpetrado algún crimen? ¿Se le acusa de algún delito? Hasta el momento no hemos encontrado ningún vínculo con otros delitos, sin embargo, hay investigaciones en giro por otros hechos y podría estar involucrado, sin embargo, no hemos demostrado hasta este momento. Además, él indicó que permanecía aquí en el Perú desde el 2018, sin embargo, usted se indica que él estaba huyendo desde julio, que perpetró precisamente este quínduple asesinato. Así es, registra un ingreso migratorio el año 2018 a Perú y ninguna salida. Quiere decir que supuestamente estaría en el Perú desde ese año, sin embargo, la policía chilena ha demostrado su participación en un evento criminal en julio de este año. Eso quiere decir que él ha salido del Perú, ha cometido delitos en Chile y ha vuelto a ingresar de manera irregular la salida y el ingreso a Perú. Finalmente, ¿cómo se da esta captura? ¿Él trabajaba como barbero, según indica? Muchas personas tienen una fachada. En este caso, él estaba como barbero, trabajaba como barbero y luego él decía que no cometía delitos. Sin embargo, la policía lo ha capturado y se identificó plenamente y registra esta orden de captura internacional. General, vemos que la avioneta ya está lista para partir hacia Chile. ¿Este tipo de avión en el que va, digamos, trasladarse, primero va a ser una parada en Piscos o uno sin... Va, el avión va para, va directo para Chile, va, perdón, para Tacna, para qué, para que la policía peruana realice las diligencias correspondientes y dé cumplimiento a la resolución jefatural dispuesta por migraciones. Muchísimas gracias. Estamos viendo entonces, Manuel, en vivo ya esta avioneta color verde de la Policía Nacional que ya está preparada para poder trasladar a este delincuente Ángel Ramón García Hernández, de 33 años de nacionalidad venezolana, acusado de haber cometido un quíntople asesinato, cuatro varones y una mujer en una fiesta en la región de Lampa, en Chile, y por ello en estos momentos va a ser expulsado de nuestro país para ponerlo a disposición de las autoridades chilenas donde rige además una alerta de Interpol vigente de Código Rojo, es la información que tenemos en vivo para los 95.5 de la FM Clima exitosa La Bosca Integral Perú. Vanessa, se ha confirmado que no hay parada técnica en Piscos, ¿verdad? Va directo a Tacna. Sí, según lo que nos indicaron los efectivos policiales que van a ir a bordo de esta avioneta, es que va a abastecer combustible en Pisco, pero de ahí va a ir a Tacna, precisamente donde se va a determinar el aeropuerto donde va finalmente a descender el avión y se va a poner a disposición de los efectivos policiales. Sin embargo, el general Marco Conde Cuellar ha dicho que va a ir directamente a Tacna, ya serán, digamos, decisiones técnicas que venga tomando la Policía Nacional. Lo que sí sabemos es que ya está a tan solo unos minutos de partir este avión que ya está listo, además ya prendió las luces, está preparado en la pista de aterrizaje, precisamente donde ya va a salir en tan solo unos minutos, Manuel, como tú puedes observar. Ya están preparados, ya han subido a este delincuente también que vestía además un traje rojo. Recordemos que tiene una alerta emitida por Interpol de Chile y ya se encuentran listos para poder despegar hacia el país sureño de Chile, donde tendrá que rendir cuenta las autoridades chilenas por este quíntuple asesinato cometido en julio de este año, Manuel. Nosotros estamos aquí a la expectativa, al igual que los medios de comunicación, de lo que viene ocurriendo con respecto a este sujeto, que además era un brazo armado de la organización transnacional Tren de Aragua, esta organización tan peligrosa que además es responsable de muchos hechos criminales, de extorsión, de sicariato, aquí en nuestro país y en diversos países de Latinoamérica, Manuel. ¡Gracias!